Este artículo de Netatmo ha recibido una valoración de 9 sobre un total de 10. Actualmente es el más valorado con 3.731 valoraciones para esta categoría. Los puntos fuertes son, control de temperatura, fácil de instalar, integración con Alexa, soporte técnico. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. Honeywell ha recibido una puntuación final de 8,8 sobre 10 para este artículo. Es el más vendido en los portales online. Sus méritos son, fácil de instalar, fácil de usar, comodidad, control de temperatura, precisión. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. La nota global otorgada a este artículo de Nest es de 8,6 sobre 10. Resulta ser nuestra mejor opción. Los puntos fuertes son, fácil de usar, precisión, fácil de instalar. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. Sonier Duval ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 7 sobre 10. Es el más deseado. Es un artículo muy eficiente y versátil, que ofrece un rendimiento y unas prestaciones únicas. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración de este producto de Vaxi es de 9 sobre 10. Esto es lo mejor de esta selección. Se presenta como una de las mejores soluciones para este tipo de productos. Se adapta a las necesidades de quienes buscan productos con una buena relación calidad-precio. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.